Si al ingresar en YouTube en tu televisor Samsung los videos no emiten sonido o el sonido es muy reducido te voy a mostrar cómo lo puedes solucionar fácilmente Bien, en este televisor Samsung ya reparé el error aquí no me estaba dando nada de audio cuando entraba a YouTube pero cuando entraba al menú si me daba el audio cuando veía películas en Netflix también me daba el audio normal y cuando veía canales nacionales también en otro televisor Samsung también el audio era demasiado bajito y con estos mismos pasos lo resolvimos entonces que fue lo que hicimos nos fuimos al menú de abajo con la tecla de menú y nos vamos a la opción apps aquí está, apps, entramos en apps vamos a esperar que cargue y nos vamos a ir a configuración en la tuerquita de la parte superior derecha entonces entramos en configuraciones y aquí vamos a buscar YouTube lo que vamos a hacer es reinstalarlo el inconveniente es porque la aplicación está desactualizada y por eso no nos está dando audio entonces vamos a bajar a la opción reinstalar aquí vamos a esperar que cargue ahí ya me dice que llegó al 100% y con eso se va a resolver este error de audio de YouTube ahora lo que tienen que hacer es entrar a YouTube y ver algún video y ver cómo se soluciona el error espero que el video les sea útil muchas gracias por haberlo visto no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chao, chao amigos chao all chao señal chao chao Gracias por ver el video.